Oye, ¿te acuerdas de la historia, Macumba? Me dijo, mis queridos amigos, hoy usted va a sanar. Usted que me está escuchando en este programa de radio. Y en eso empezó una interferencia. Y empezó a escucharse la competencia de ese programa que se habla así. Ajá. No, usted me quedó amigo, primo hermano. Usted va a sanar desde hoy. Y se empieza a escuchar una interferencia. Mis queridos hermanos. Venga usted a la avenida de Vendrén, número 744, de la colonia Ortiz Rubio. Donde vamos a ayudarle. Vamos a aconsejarle. Venga usted a verme. Su cuñada le hizo una brujería. Usted que vendió la vaca, ¿se acuerda? Muy bien. Ella quería su porcentaje. Y al no darle nada a usted, mi querido amigo. Su cuñada lo ha embrujado. Tiene un muñeco de usted debajo de la cama. Venga usted, tráigame dos huevos. Tráigame un cuarto de tortilla, medio de jamón, desayuno y luego latiendo. Y en eso el señor movió el radio y acostó bien. Estaba el otro hablando y estaba diciendo, ¿verdad? Usted, mi querido amigo, tiene un malo, pero es el dolor a algo que esté molestando su cuerpo. Con su mano derecha, toque la parte de su cuerpo que está enfermo. Con su mano derecha, toque la parte de su cuerpo que está enfermo. Y con la mano izquierda, toque el radio donde usted me está escuchando. Vamos a conectar el poder. Y desde aquí, voy a sanarlo a usted. Ponga su mano derecha donde le duela a usted. Lo voy a sanar. Y la izquierda en el radio. Uy, estaban dos viejecitos escuchando el programa de radio. Dos viejecitos, ¿qué pasó? Dos viejecitos, o sea... Y el viejecito escucha lo que dice. Ponga usted su mano donde está la parte enferma. La derecha. Y la izquierda en la radio. Lo voy a sanar. Y el viejito. ¿Qué pasó? Dijo, ay, qué bueno, voy a hacerlo a ver si funciona. Y agarró su mano derecha. ¿Y dónde crees que la puso? ¿A dónde? En su pilín. Y la mano izquierda la puso en la radio. La abuelita estaba juntando a su esposo. Dijo, ay, ¿tú no entendiste? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Dijo la mano derecha en la parte afectada y la izquierda en la radio. Sí, pero él dijo que iba a sanar enfermos. No a revivir muertos. El show público número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La fiela. 94.1 FM.